como sabemos muy bien siempre ando investigando sobre nuevos sistemas operativos para potenciar cualquier tipo de pc en ese caso vamos a revisar un sistema que en teoría podría mejorar una pc de 15 algunos 20 años yo podría decir que aún más con ese sistema y una excelente interfaz gráfica como se llama ese sistema lo primero que debemos saber antes del nombre es que ese sistema es una distribución de género linux que ese género linux es un movimiento de sistemas que se busca mejorar cualquier tipo de pc sin ningún tipo de pago a cambio o licencia además de este es open source y cualquiera puede modificarlo como se llama el sistema como tal el sistema como tal se llama ubuntu dd y ese es un sistema que está basado en un punto por eso su nombre y también está modificado hacia un sistema que tiene una excelente interfaz gráfica parte también de eso como que el entorno del sistema es muy moderno flexible y muchas otras cosas más que yo te diré a continuación lo primero que vemos es que las configuraciones son muy sencillas si son básicas pero son muy elementales al momento de que cualquier usuario se podría adaptar a ello porque digo eso porque la interfaz gráfica es muy moderna pero no se lanza a un sistema que sea complejo utilizar por ejemplo si tenemos alguna computadora de 15 o 20 años que buscamos hacer tareas básicas diarias como y navegar a través de internet o entregar algún tipo de tarea como google excel popón en sí hacer ofimática ese sistema te podría caer de anillo al dedo porque digo eso porque por ejemplo el lado de la personalización tenemos iconos que vienen predeterminados en el sistema o pack de iconos para cambiar esos para cambiar el puntero para cambiar temas para cambiar cualquier cosa básica que otros sistemas como por ejemplo puede ser windows no lo trae porque son sistemas un poquito privativos y orientados hacia cosas un poquito no muy al usuario final sino ahora el usuario empresario este tipo de usuarios lo primero que yo siempre busco en un sistema son las aplicaciones y principalmente el lado de ofimática que es el lado de informática lo primero que hacemos como por ejemplo hacer tareas en word server point ofimática también como tareas el mismo trabajo porque yo menciono el sistema de ofimática ese tipo de cosas el sistema de ofimática es lo mismo que word se puede poner office 365 por así decirlo el punto de eso es que cualquier usuario podría utilizar el sistema porque digo eso porque el 80 o 90 por ciento de personas que usan internet hoy en día simplemente lo usan para redactar archivos de google excel powerpoint y de ese tipo para hacer ofimática simplemente como por ejemplo ese programa se llama al baire y waire hace exactamente lo mismo que word podríamos editar crear y ver archivos de este tipo con interfaz gráfica que no es exactamente la misma pero es muy parecido si vienes a usar ese word de toda la vida que tenemos que pagar licencias por ello no se te va a ser muy complejo adaptarte a ello para también de eso tenemos una que se llama hoja de cálculo que es exactamente lo mismo que excel si tiene interfaz gráfica muy parecida también no es lo mismo pero podríamos adaptarnos porque el punto de eso es adaptarnos al sistema porque ese sistema trae más beneficios que usar windows para lo serio general porque digo eso porque tampoco consume muchos recursos a comparación de windows 7 o windows y es que es actualmente el que más se usa todas las expresiones es que no consume tantos datos y aparece también de eso tiene una tienda de aplicaciones que más adelante hablaremos de ello también tiene una aplicación que se llama presentación que es lo mismo que powerpoint de igual manera vamos a crear ver y editar archivos de ese tipo sin ningún tipo de problema un punto fuerte también que yo podría decir que el sistema es fácil de instalar y también de eso simplemente con descargar 2 gigabytes y algo vamos a poder tener un buen navegador un sistema de automática libre y a la vez gratis y muchas otras cosas más otro punto que yo siempre busco en los sistemas es el tema de los recursos como por ejemplo que tanto se administran los recursos para ver qué amplio o más o menos bueno podría andar el sistema en mi computadora a lo que debemos siempre ver es que tanto consume el sistema como por ejemplo aquí los recursos mínimos para poder instalar el sistema son 2 gigabytes y aquí va consumiendo 2.6 pero qué pasa con esto esto el sistema de que yo uso para grabar consume muchos recursos y no todo el mundo usa ese tipo de programas para ese tipo de cosas el ejemplo más claro de esto es que por ejemplo los recursos son mejores administrados en nuestros sistemas que por ejemplo pueden ser sistemas como windows porque digo eso porque los sistemas como windows lo principal que buscan son computadoras más actuales aquí no en ese sistema podrías instalar el sistema como de 15 a 20 años en una computadora y andaría muy bien como por ejemplo hacer tareas básicas como excel powerpoint y ese tipo de cosas y también navegar a través de internet si a lo que deberíamos saber al 100% es que ese sistema es totalmente ajeno a lo que conocemos por windows los programas que les sirven a windows no les sirven a esto y eso debemos tenerlo al 100% claro pero para ello tenemos una tienda de aplicaciones que podríamos descargar cosas básicas como por ejemplo edición en blender 3d también edición de vídeo edición de audio quizás arquitectura y ese tipo de cosas que también o programas que utilizamos a diario porque muchos de sus programas como por ejemplo puede ser el mismo blender que está disponible en windows como también puede ser disponible en mac o ese tipo de computadoras lo está aquí y muchos de sus programas quizás son mejores optimizados a ese tipo de sistemas que para windows y principalmente en windows están lanzados para computadoras más potentes y a veces no la tenemos o simplemente queremos salirnos de windows porque windows no da abasto a nuestros gustos y si queremos hacer algo el sistema no nos permite o no queremos quizás pagar licencias porque también esto es un punto fuerte también que si queremos salirnos de windows deberíamos tenerse en cuenta un punto que deberíamos tener 100% alincuentes que tanto consume el sistema para ver qué tan bien iría o podría ir en nuestra computadora los requisitos mínimos para poder instalarse en cualquier computadora podría decir que que son 2 gigabytes como mínimo para poder correr el sistema un procesador de 32 o 64 bits eso no importa mucho pero el punto es yo podría decir que con 3 gigabytes o 4 pero con 2 podría ir bien dependiendo de los programas que tú utilices y mejor aún si tú quizás es sin talas o no agrega tantos programas a lo que tiene que ver con el sistema porque también esto carga o sobrecarga la memoria ram el procesador y también muchos otros componentes que quizás no sabríamos otro punto que también me gusta es saber el tema de la batería el tema la batería en mi computadora fue muy bueno porque digo eso porque en windows la sistema los drivers y ese tipo de cosas con su en muchos recursos otro punto es que al momento de instalar el sistema yo no tuve que ningún tipo de driver a actualizarlo o descargarlo porque el sistema el wifi la batería todo esto funcionó a la perfección a lo que windows no da mucho la talla otro punto es que también el tema de las actualizaciones debemos tener en cuenta que todos los sistemas tienen problemas con actualizaciones o pueden surgir problemas aquí es muy difícil que eso pase cuando actualizamos a un windows lo primero que haga nuestra mente si deja de funcionar el wifi de si deja de funcionar algún programa o si algún programa va a ir muy lento si fue muy lento iría aún peor o cualquier cosa o de repente que si se llama no funcione ese sistema principalmente está direccionado hacia ese tipo de quizás computadoras de 15 20 años o menos cinco años o mucho menos quizás una computadora hace dos años que quizás andas buscando un mejor entorno una monosabilidad y por otro lado si tienes alguna computadora vieja que quizás quieres actualizarla y que cualquier persona de tu casa podría utilizarla sin ningún tipo de problema con ese sistema para hacer tareas básicas ese sistema sería lo mejor porque también instalación te voy a enseñar cómo hacerlo en la descripción aparte también de eso mejorarla potenciarla o simplemente no llegar a la obsolescencia programada que muchos sistemas están presentes ese tipo de cosas como por ejemplo la tienda de aplicaciones la tienda de aplicaciones está muy actualizada con respecto a lo que hay hoy en día en todas las aplicaciones en todas las tiendas que podríamos descargar si hay cosas que no van a funcionar de una manera correcta por nuestro hardware pero si simplemente quieres hacer tareas diarias ese sistema sería el perfecto gracias por ver el vídeo